Bien. Escuchen con atención. Y también les tengo otra canción, a ver si la pueden adivinar. Ahora sí. Veamos quién puede adivinar ambas canciones que acabo de tocar. ¿Quién puede adivinarlas? A ver, que me levante la mano. ¿Qué canciones toqué recién? A ver. Tengo aquí a Valentina. A ver, Valentina, Valentina. Aquí está Valentina. Ya, Valentina. ¿Qué canciones acabo de tocar? Yo reconocí la primera, que era Estrellita Mestras. Bien, Estrellita. Bien. Excelente. ¿Y quién me podría decir otra canción que haya tocado recién? ¿Otra canción que haya... la segunda que toqué? ¿Cuál habrá sido? A ver, Catalina. Ya, Cata. La otra fue repetida. ¿La otra fue repetida? ¿Ya? Bien, en realidad, chiquillos, su compañera tiene razón. La primera canción que toqué se llama Estrellita, ¿dónde estás? Y la segunda se llama Las Manitos. Esa que dice, las manitos, las manitos, ¿dónde están? Bueno, ambas canciones tienen mucha relación con lo que vamos a hablar en esta clase, que es el sonido. Y la verdad, yo te puse una pregunta ahí gigante, que dice, ¿por qué se produce el sonido? Y la verdad es que el sonido es producido por vibraciones de algún objeto o material. Esas vibraciones, por ejemplo, las podemos comprobar cuando hablamos y ponemos nuestros deditos en la garganta. Vamos a sentir una pequeña vibración. Y esa misma vibración se repite con diferentes instrumentos musicales o objetos que producen sonido. Por lo tanto, es por ese motivo que se produce el sonido, por las vibraciones. Sin las vibraciones es imposible que exista un sonido. ¿Bien? Cuando un objeto vibra, produce ondas que llegan a nuestros oídos y son percibidos como sonidos. Eso es lo que pasa. Y en el caso de nuestra voz, esta es producida también por la vibración de lo que conocemos como cuerdas vocales. Nosotros, ¿cierto? Tenemos estas cuerdas vocales y ese sonido se produce porque vibran. Y esas son las que ustedes pueden sentir cuando se tocan la garganta, ¿cierto? Y están hablando. Eso que está vibrando se llaman cuerdas vocales. Bien. Dentro de los sonidos también existen las llamadas fuentes sonoras. ¿Y qué son las fuentes sonoras? Son objetos o elementos que emiten o dan sonidos. ¿Bien? Dentro de las fuentes sonoras, por ejemplo, podemos encontrar algunas que les voy a mostrar ahora, miren. Que tengo aquí en la casa. Miren. Por ejemplo, fuentes sonoras, tenemos una flauta dulce, también tenemos un jambé. Este es un jambé. Pero también tenemos otro instrumento como la guitarra, ¿bien? La guitarra también es una fuente sonora. Ya no la vamos a llamar instrumento. Desde hoy, ¿cierto? Lo vamos a llamar como fuente sonora, nuestra asignatura. ¿Bien? Todos estos instrumentos que les mostré se llaman fuentes sonoras. ¿Bien? Pero también, chicos, existen millones de fuentes sonoras. Como por ejemplo... Como por ejemplo, otros instrumentos musicales. Como la trompeta, no sé, el tambor, el violín, el saxofón. Y todos los instrumentos musicales que ustedes puedan conocer. Todos ellos son fuentes sonoras. Aparte también de los instrumentos musicales, también tenemos los animales. ¿Ya? Los animales tienen esta capacidad también de emitir sonidos. Y por eso también se les considera fuentes sonoras. Aparte también de los animales y los instrumentos, tenemos también algunas herramientas... Algunos objetos grandes que ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Como los aviones, ¿cierto? Como los trenes, los globos, ¿cierto? Con... No me acuerdo exactamente ahora cómo se llama esto en general. Pero también es una fuente sonora. Los helicópteros, los camiones, los tractores, los barcos, botes... Todos ellos también son considerados como fuentes sonoras. ¿Bien? Pero el sonido, chiquillos, también tiene lo que podemos conocerlo como cualidades del sonido. ¿Ya? Y el sonido tiene tres. Tiene tres cualidades que son como características. ¿Bien? La primera cualidad del sonido se llama intensidad. Y esta se relaciona con lo fuerte o débil de un sonido. ¿Ya? Por ejemplo, los sonidos... Uno puede distinguir cuando un sonido es fuerte o débil. ¿Ya? No sé, por ejemplo, cuando hablamos de un sonido fuerte podemos relacionarlo con alguna bocina. ¿Ya? La bocina es un sonido fuerte. Y, por ejemplo, no sé, un susurro cuando uno le está soplando, le está diciendo a alguien... Por la oreja, algo así, susurrando, el susurro, ¿cierto? También es considerado como un sonido débil. ¿Ya? Y esto de fuerte o débil es la intensidad. Entonces, por ejemplo, si yo grito, yo podría decir... Ah, mi sonido está siendo de una intensidad fuerte. ¿Ya? Eso es la intensidad. ¿Qué pasa? Que la intensidad de un sonido también se puede medir en decibeles. En dB. ¿Ya? Los decibeles es la magnitud con la cual se puede medir la intensidad del sonido. ¿Ya? Es decir, mientras más decibeles tenga un sonido, mayor será su intensidad. Y mientras menos decibeles tenga un sonido, más débil será el sonido. ¿Bien? Y aquí también puse alguna recomendación. Ya, indirecta. Que dice, escuchar sonidos sobre los 85 decibeles durante un tiempo prolongado puede causar daños severos a nuestros oídos. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que pasa? De que nuestros oídos también son un órgano muy importante y que tenemos que cuidarlo de forma rigurosa. Por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia que me pasó hace años. Hace como tres años fui a un concierto de música electrónica. Y en este concierto era todo el día escuchar música. Música electrónica. Todo el día, todo el día. Ya, este concierto comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 10 de la noche. ¿Ya? Entonces yo estuve todo el día ahí escuchando con mi amigo en el concierto. ¿Qué pasó? Que después salí del concierto, ya me fui a la casa de un familiar de Santiago, porque el concierto fue en Santiago. Y sentía, como que me sentía sordo. Sentía que todos los otros sonidos normales se escuchaban súper despacio. Y esto fue a causa de la gran exposición de sonido fuerte que tuve en el concierto. Es decir, estuve más de siete horas escuchando un sonido muy fuerte. Y eso me provocó que después yo no escuchara tan bien. Y esto es lo que pasa cuando uno escucha sonidos sobre los 85 dB. Quizás también ustedes puedan tener alguna experiencia personal. Obviamente les voy a invitar que la recuerden para que al final de la clase la puedan compartir. A lo mejor también han estado expuestos a sonidos intensos durante mucho tiempo. Bien. En segundo lugar, también tenemos otra cualidad, ya que se llama el tono. Bien. Y el tono nos permite identificar cuando hay sonidos agudos o graves. Miren, les voy a señalar un ejemplo. Un sonido agudo puede ser el que van a escuchar a continuación. Miren. Escuchen con atención. El sonido que están escuchando son de pajaritos, ¿ya? Y este sonido es considerado agudo, ¿ya? Es como finito. Esa es como la palabra que puedo señalar. Es como algo fino que no molesta, que no molesta tanto. ¿Ya? Otro sonido agudo, por ejemplo, es el siguiente. Ese sonido que acaban de escuchar es el de campanillas, como el de las bicicletas o como el que a veces pueden escuchar en los villancicos de Navidad, ¿ya? Estos sonidos son agudos, no molestan, son poco molestos, ¿ya? Pero también yo les comenté de que habían sonidos graves, ¿ya? Como por ejemplo el que les voy a presentar a continuación. Bien, el sonido que acaban de escuchar es el de unas campanas de iglesia, ¿ya? Este sonido, a pesar de que para muchos no pueda ser molesto, eso es considerado de tono grave, ¿ya? Porque tiene esa característica de percibirlo de esa manera. ¿Bien? Otro sonido grave es el que les voy a presentar a continuación. Bien, lo que acaban de escuchar es un tambor, ¿bien? El tambor, el bombo, son sonidos graves. ¿Bien? Bien. Bien, chiquillos. Entonces, acabamos de ver lo que es la intensidad, que se relaciona con que un sonido es fuerte o débil. Pero lo que acabamos de distinguir también son los tonos que tiene un sonido, que pueden ser agudos o graves. Y en tercer lugar, el sonido también tiene lo que se llama como timbre, ¿ya? Esta cualidad nos permite reconocer un sonido. Es por ello que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un celular, siempre les pide, ah, podemos cambiar el timbre. Podemos cambiar el timbre para escuchar cuando me llamen. Y eso significa que yo voy a escoger un sonido, ¿cierto? Un timbre, que me acomode. Por eso es que a eso se le llama timbre. ¿Ya? Porque el timbre son los diferentes sonidos que uno puede reconocer. ¿Bien? Algo súper simple. Como lo del ejemplo del celular. Bien, chiquillos. En su libro también aparecía, bueno, yo, aparecía un experimento, ¿cierto? Que era con las cuerdas de la guitarra. Y quiero que, por favor, lo aprecien. Voy a activar mi cámara para que puedan observarlo. Espérenme un poquito. Bien. Ya, chiquillos. En el libro aparecía el siguiente experimento donde había una guitarra. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que la guitarra tiene esto que se llaman cuerdas. ¿Ya? Esto se llaman cuerdas. Pero las cuerdas emiten sonidos. Pero el sonido que vaya a emitir las cuerdas de la guitarra va a depender de algo. ¿Bien? Quiero que pongan atención. La guitarra está impecable. Yo no le he tocado, no he modificado las cuerdas. Está tal cual la saqué del estuche. Y quiero que perciban cómo se escucha la primera cuerda. ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué les puedo contar? De que la cuerda, la verdad es que está bastante tensa. Tensa significa que está tirante. Así como que no se mueve mucho. ¿Ya? Está bien tirante. Está tensa. ¿Ya? Y es por ello que pueden escuchar ese sonido. Pero ahora, observen lo que voy a hacer. Voy a soltar esta cuerda para que ustedes puedan distinguir cómo es que suena la misma cuerda que acabo de tocar antes. Bien. La cuerda ya la solté. Y es esta que está acá. Quiero que perciban cómo suena. ¿Suena o no? ¿Qué me pueden responder? ¿Suena igual que la vez anterior o no? ¿O hay alguna diferencia? ¿O por qué se producirá este fenómeno de que ahora ya la cuerda no me suena? Veamos. A ver. ¿Quiénes tienen levantada la mano? Es la cata. Cata, cata, cata. Ya cata. ¿Por qué crees tú que en la segunda ocasión, cuando toqué la cuerda, se dio de esta manera? ¿Qué pasa? Dime. Yo quería decir que la cámara no se puede activar. Ah, sí, porque la desactivé, Cata. Ya después, al final de la clase, la vamos a volver a activar. Por eso. Pero una duda. Vale. Ya chiquillo. Vuelvo a preguntar. ¿Qué pasó la segunda vez, después de haber soltado la cuerda? ¿Qué pasó con el sonido? A ver, Cristóbal. Ya Cristóbal. Cristóbal, ahí tienes el sonido activado. ¿Por qué crees que al soltar la cuerda dejó de sonar? ¿No se escucha el Cristóbal? Ya a ver. Espérenme chiquillos, le voy a bajar la mano a todos, porque no sé quiénes me la levantaron ahora y tampoco... O quiénes me la levantaron antes. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Vuelvo a preguntar. ¿Qué pasó con lo que acabo de hacer con la guitarra? A ver, hubo... Ya hubo. ¿Qué fue lo que pasó? Dime. Que... Alguno... Usted tocó dos veces la guitarra, y alguno se tocaba más fuerte y otro ruido más despacio. ¿Y por qué tú crees que pasó o sucedió eso? Por la intensidad. Por la intensidad. ¿Ya? Bien, Hugo. ¿Qué pasa cuando yo tengo tensa la cuerda? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo tensa la cuerda de la guitarra? A ver... Anto. Llanto. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo tensa la cuerda de la guitarra? ¿Qué pasa cuando yo tengo tensa la cuerda de la guitarra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando...? A ver... ¿Benja? Ya, Benja. ¿Qué fue lo que pasó cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando tengo tensa la cuerda de la guitarra? Suena fuerte. Suena fuerte, ¿cierto? Cuando yo tengo tensa la cuerda de la guitarra suena fuerte. Y cuando yo la solté, ¿qué fue lo que pasó? Cuando solté la cuerda de la guitarra, ¿qué fue lo que pasó? ¿A la segunda? Sí, en la segunda. No se escuchó nada. Yo no escuché nada. Bien, no se escuchó nada. No se escuchó nada, excelente. Ya, chiquillos, ¿qué es lo que pasó? Como dice su compañero, mientras más tensa esté la cuerda, más intenso va a ser el sonido. Y mientras más suelta esté la cuerda, menos intenso va a ser el sonido. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que pasa, por ejemplo, también con un experimento que es súper común, que es ese donde tienen dos envases de yogur unidos por una cuerda. ¿Ya? En ese experimento, si la cuerda que une a los dos envases no está tensa, probablemente ustedes no vayan a escuchar el sonido que está diciendo su compañero a través de uno de los envases. ¿Ya? Y esto se puede comprobar también con las cuerdas de la guitarra. Bien, para continuar entonces, les quiero mostrar estos gráficos que salían también en el libro. ¿Bien? En los gráficos que ustedes pudieron trabajar en el libro, aquellos quienes lo han hecho, bueno, aparecía este. ¿Ya? Este gráfico dice, su título, intensidad de distintos sonidos. ¿Bien? Y en esta parte del gráfico, la que estoy apuntando con el mouse, aparece la intensidad en decibeles. ¿Bien? De 20 en 20, por eso es que aparece 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, y 160 decibeles. Ya va de 20 en 20. Pero por el lado que está acá abajo, el cual estoy apuntando ahora, esta parte del gráfico, nos presentan las fuentes sonoras. Las diferentes fuentes sonoras que hay. Y dentro de estas fuentes sonoras, tenemos el sonido de las hojas, el susurro, el tráfico intenso, la música en reproductor amplificada, y el avión a propulsión a chorro. ¿Bien? Si ya les pregunto, ¿cuál es el sonido, o cuál es la fuente sonora, perdón, cuál es la fuente sonora que tiene menos intensidad en decibeles? ¿Cuál es la fuente sonora que tiene menos intensidad? A ver, veamos. Agustín, 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 y Agustín. Agustín Guerra, ahí está, listo. La fuente sonora que tiene menos ruido es la de las hojas. Es, cierto, la del sonido de las hojas. Excelente, Agustín, bien, muy bien. ¿Y cuál será el que tiene más intensidad? ¿Cuál será la fuente sonora que tiene más intensidad? Veamos, a ver, Huawei, 9, a ver, ahí está Huawei, ya. Listo, Huawei. Ahí está, ya. Entonces, ¿cuál es el sonido que tiene mayor intensidad? El avión. El avión. Mi niño, ¿cuál es su nombre porque no se le ve ahí? Agustina. Agustina, ¿cuánto? García. Agustina García, ya. ¿Siempre va a estar conectada a este dispositivo, o no? Sí. Sí. Ah, ya. Ok, porque no sabíamos quién nos estaba hablando. Ya, ahí mi flujerí lo anotó. Ya, Agustina García. Correcto, excelente tu respuesta, bien. El avión a propulsión a chorro es el sonido que tiene mayor intensidad. Y eso es lo que nos quiere mostrar este gráfico, ya, la intensidad que tienen diferentes sonidos. Bien, ¿qué es lo que pasa, chicos? Yo les dije que al estar expuesto a sonidos mayores a 85 decibeles puede provocar graves daños a nuestros oídos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sonidos de los que están acá podrían, tienen esa cualidad, tienen esa condición de provocar daño en nuestro oído si lo escuchamos por un largo rato? A ver, el Manuel, 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 ya Manuel, a ver, deja buscar, aquí está, ya Manuel. Ahí, ya Manuel. ¿Qué sonido podría provocar daños severos? El avión. ¿El avión? ¿Solamente el avión o no? El tráfico. ¿El tráfico intenso? ¿Tú crees que, a ver, veamos, veamos si el tráfico intenso pasa a los 85 decibeles, mira, fíjate, mira, aquí está el tráfico intenso, el que estoy apuntando, mira, fíjate. ¿Está sobre el 80 o no? No. No. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué otro sonido aparte de la avión a propulsión al chorro podría provocar este daño? Mira, fíjate. Bien. La música, cierto, en el reproductor amplificado, que ese fue el que me pasó a mí en el concierto, yo cuando estaba en el concierto estaba lleno de amplificadores, y es por eso que después quede como medio sordo. ¿Ya? Si se fijan, la música en reproductor amplificada bordea los 120 decibeles. ¿Ya? Está a punto de llegar a los 120 decibeles. Por lo tanto, puede provocar un gran daño a nuestro oído. ¿Bien? Y acá, ¿a qué les puedo contar otra curiosidad? Si ya se han fijado alguna vez las películas, por ejemplo, la tripulación de un avión siempre va con unos audífonos o protectores de orejas. ¿Ya? Y eso es para que el despegue no sea tan... El sonido del despegue no sea tan... No sea tan impactante a su oído. Lo ocupan como una medida de seguridad. Y sucede lo mismo con diferentes herramientas que puede utilizar la gente. Por ejemplo, cuando están talando el suelo, el cemento, también las personas ocupan... Ocupan unos audífonos que los protegen de los sonidos fuertes. ¿Ya? Como medida de seguridad. Bien, Manuel. También, chiquillos, en el libro aparecía otro gráfico. ¿Ya? Que es el siguiente, que dice tiempos máximos de escucha de algunos sonidos recomendados por la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Bien, y dentro de estos sonidos aparece la cortadora de pasto, el ruido del motor de una moto, la bocina de un auto o un tren subterráneo, y un reproductor de MP3 a todo volumen. ¿Qué es lo que pasa? De que la cortadora de pasto tiene una intensidad de 90 decibeles. Bien, la del ruido del motor de una moto tiene 95 decibeles. La bocina de un auto tiene 100 decibeles y el reproductor de MP3 105. Bien, acá podemos decir de que todas estas fuentes sonoras superan los 85 decibeles. Es decir, al escuchar por un tiempo prolongado cualquiera de estas, nos puede ocasionar un daño tremendo en nuestro oído. Y acá al lado aparece el tiempo máximo de exposición en minutos. Por ejemplo, una persona puede escuchar máximo 150 minutos para evitar este daño al oído. Bien, en el caso del ruido del motor de una moto 47 minutos, el de la bocina 15 minutos y el reproductor de MP3 a todo volumen 4 minutos. Bien, si les pregunto ¿cuál es la fuente sonora que puede, que tiene más tiempo de exposición? ¿Cuál es la fuente sonora que tiene más, que puede tener más tiempo de exposición para nuestros oídos? A ver, Florencia, aquí está Florencia. Ya, Flo. Lo voy a proyectar ya, para que pueda observar. ¿Cuál es la fuente sonora que puede, que tiene más tiempo de exposición? ¿En minutos? El 100. ¿La fuente sonora? Sí, ¿cuál es la fuente sonora que tiene más tiempo de exposición? Mira, dijimos que el reproductor de MP3 a todo volumen que es el que estoy apuntando ahí, es el que tiene menos tiempo porque tiene 4. ¿Cuál es el que tiene más? El del 150. Bien. ¿Y cuál es el del 150? ¿Me lo puedes decir o no? ¿Cómo se llama esa fuente sonora? Corta de... Cortadora de pasto. Perfecto. Muy bien. La cortadora de pasto, como dice su compañera, es la fuente sonora que puede tener más tiempo de exposición. y la que tiene menos, como lo dije, es el reproductor de MP3 a todo volumen. ¿Ustedes creen que las personas respetan esto del MP3? ¿Respetan esta información que nos entrega la Organización Mundial de la Salud o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes que son jóvenes que les gusta escuchar música? ¿Las personas respetamos esto o no? A ver... Santiago. Ya, Santiago, ¿qué crees tú? ¿Las personas que, por ejemplo, escuchan reproducción de MP3? ¿Escuchan música con un celular o con otro artefacto auditivo? ¿Tú crees que respetan este tiempo, no? Ya, vamos a ver si... No entendí la pregunta. ¿Escuchan por más de cuatro minutos música o por menos tiempo? Más de cuatro minutos. Más de cuatro minutos, por lo tanto, no muchos respetan esta información. Y es por eso que cada vez, chiquillos, van aumentando más las personas que tienen daño al oído. ¿Ya? bien, creo que se nos... mi mayoría me está informando que se nos está acabando el tiempo, así que, bien, más que nada quería comunicarles esto, ¿ya? repasar un poco lo que es el trabajo de la semana y que conocieran un poco más acerca de lo que es un sonido y qué tipo de fuentes sonoras existen. ¿Ya? así que... ya los voy a ir dejando, voy a finalizar la grabación. ¡Gracias!